Yo, ¿qué fue? Este es Loretico y vendremos con un video nuevo, pero ¿cómo es que suena eso? Bueno mi gente, esta canción salió de la nada, yo no sabía que esta canción iba a salir También muchos de ustedes, muchos me la han pedido Y yo la verdad que wow, salió una canción de XXX Tentación La canción se llama Moonlight, es el video oficial porque ya la canción había salido Pero la verdad que yo no lo esperaba, a lo mejor el ex grabó muchos videos antes de morir Pero no sé, como que, él como que esperaba esa muerte o algo así, porque tiene No sé qué pensar, le quiero mandar saludos a esta persona porque me avisó que salió esta canción La persona se llama Sofi-4758, gracias por avisarme que salió esta canción y vamos a darle Antes de empezar el video mi gente, le quiero decir, mucha gente me tiraba por Instagram Y por las redes sociales diciéndome, tú no vas a hacer promoción en tu canal y esa cosa Yo no lo quería hacer antes porque estaba bien bajito y ahora que estoy recibiendo buenas visitas Es justo para que a ustedes les convenga Voy a empezar a hacer promoción, si tú eres cantante voy a hacer lo que se llama la canción del día Que antes de empezar un video voy a poner esa canción tuya o de quien sea que quiera la promoción Lo único que tienes que hacer es tirarme al DM que está ahí abajo de Instagram Y hagamos negocio por ahí, no va a ser gratis, tampoco tan caro Porque así te beneficias tú y también me beneficio yo También para marcas de ropa y otras cosas, tíreme por ahí que vamos a darle mambo Ya vamos a darle la reacción Pero y por qué él está solo, por qué él está solo ahí como así, como que está sentado así mirando a la otra gente ahí Haciendo otras cosas, yo no sé La verdad que este video yo no lo esperaba y tampoco mucho de ustedes Hasta que yo vi que la mamá y los amigos de él pusieron como que iban a sacar esa canción que él ya tenía grabada No sé si va a ser la última de él A menos que si tenga un par de videos más está bien que lo saquen Y después que ya, pero la verdad que es triste como todo pasó, como él murió Yo me recuerdo yo estando en mi cama aquí o creo que era jugando a Playstation y de repente me llegó la notificación Y mucha, oh no, llegué del trabajo ahí mismo Y yo veo las redes sociales y yo veo como que una foto de X así en un carro así Y yo, ¿qué? Y cuando veo a otro mundo, X murió, X murió Y yo, wow Uno de mis cantantes favoritos El tipo le mete duro y tenía buen talento, man La verdad que eso es triste como él murió Yo estaba bien triste, man Esta vaina triste, como buenos talentos así están falleciendo, man Mira X, mira a Lil Pip Mira, ¿quién fue más que murió reciente? Mac Miller, bro Mac Miller un rapero, mira, durísimo, man Muchos murieron por sobredosis y muchos murieron porque lo mataron, le querían robar Los que mueren por sobredosis, mi gente, piensen en su vida, piensen en su futuro cuando están haciendo esas cosas, ese tipo de droga No, no, no hagan eso, mi gente, eso es malo, la droga mata gente X es una persona que cuando él hace un video lo hace como raro que la gente se quede mirándolo y como que ¿Qué? Mierda, qué duro y cosas así, mira el de Sad Yo pensaba que iba a ser el último video de él Y la verdad que no, tiraron esta, a lo mejor tengo otro más Me hubiera gustado que lo hubieran sacado a una canción que me gusta mucho, que es la de Jocelyn Flores Esa canción, la verdad, que me llevó hasta aquí Desde la primera vez que yo la escuché, me enamoró de esa canción, la escucho casi todos los días Porque habla cuando tú te sientes en depresión y todas esas cosas Y como morir esa persona Y la verdad que si tú sufres de depresión Avísalo, no te quedes callado, que eso es bien peligroso Mierda, mira, él caminando así por el medio y la gente riendo Y él a lo mejor pensando que yo dije, eh, de lo mío, ¿qué? Pero ellos están riendo, déjame Con ese que él está solo ahí, como que Wow, mira que raro Tiene un parecido, esa tipa que pasó por ahí Tiene un parecido a la ex de él La que es el de que supuestamente le pegó Pero nunca encontraron pruebas Y ahora de la nada, de ella, ay, que se siente mal por ex y esas cosas Y ella fue que le metió la demanda, ¿sabes? Yo no sé, no sé, pero se pareció mucho ahí a ella Es como que tiene todavía recuerdos de ella Bueno, mi gente, vamos a parar este video de reacción aquí La verdad que fue corto Porque la canción es corta y el video Es uno de los más tristes que yo he visto Porque ya yo sé que ex está muerto y no va a regresar Y la verdad que eso duele, men Un tipo que uno escuchaba su canción y decía Diablo, este tipo tiene buen talento Tiene buena lírica Va a ser bien duro Y yo lo vi en entrevistas y esa cosa Y la forma que él se expresaba en las entrevistas Tú decías Ningún chamaquito de ahora se expresa así Son los chamaquitos de ahora los que damos Ah, no, marihuana, wiki, toco, lo otro Él no, él Él te ponía a pensar Este tipo es de verdad Él es real Te ponía a pensar así Por el talento que él tiene Déjenme saber en los comentarios Qué les pareció este video de reacción Yo sé que estuvo triste para ustedes Lo que siguen a la música de ex ¿Cuánto le dan del 1 al 10? Yo le doy un 10 de día Hasta 20 lo doy yo Porque se trata de ex No olviden darle like, suscribirte, comentar en el video Ya tú sabes si queda promoción El link está en la descripción de Instagram Tírame al DM Y vamos a darle mambo Y activar la campanita Porque YouTube no le está avisando Activenla Y también subí unas parodias recientes Mi gente Vayan a verla Que les va a gustar De Anuel y 6ix9ine Mujeres capándose pa' ver No pueden darle clase al chat Pienso como Pablo Carta blanca en el infierno Tengo un flow del diablo Bájale a tu móvil por favor